Estamos tramitiendo en vivo, ahí va el same, ahí va el same, estamos tramitiendo en vivo, está a unos cuantos metros de acá el vehículo que impacta con un caballo acá en el acceso de varadero. Estamos a metros porque nos dirigimos primero, acá estamos cubriendo, acá está el caballo que impactó sobre este vehículo. El animal se encuentra herido. Esto fue hace minutos, está Guardia Urbana tratando de cubrir. Está la policía rural en el lugar. Ahora me voy más adelante y pregunto a ver qué pasó. Estamos cubriendo para tu radio 157. Está diciendo que el animal está sufriendo en estos momentos, así que están trabajando... Por prevención está la ambulancia, la ambulancia ya está por prevención, está por prevención la ambulancia. Nos dijeron que había un herido, pero la persona que conducía el vehículo se encuentra bien. Ahora vamos a acercarnos hacia donde está el vehículo y a ver cómo está el conductor. Pero testigos de acá que vieron y colaboraron también para parar los autos en la ruta, dijeron que se encontraba bien. Solamente está la ambulancia por prevención. Esto es lo que surge, ¿no?, de los animales sueltos, caballos. Por suerte no hay víctimas fatales ni nada parecido, solamente el animal que se encuentra herido y está sufriendo, que es lo que nos decían recién policía rural acá en el lugar. Fue un día de muchos accidentes en el día de hoy. Así que estamos cubriendo. Vamos a cortar este vivo y nos vamos a acercar hacia el vehículo.